Estamos listos para platicar aquí en Confianza. Iniciamos. Muy buenos días amigos, hoy es martes, martes 28 de mayo del año 2024 y con el gusto de siempre los saludamos. Y esperamos que nos acompañen de aquí hasta las 10 y media de la mañana. Ana, Raquel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos mi querida? Me contenta, estoy súper bien y muy emocionada porque ya vamos avanzando en esta semanita, estamos por terminar ya este mes del año. Ya nos vamos a junio, ya estamos a nada, así a unos pasitos para empezar el sexto mes del año. Y se nos ha ido como agua este semestre, yo no sé a ustedes, pero literal, hemos ido en una actividad, otra, una festividad, otra. Y pues ahora estamos allá a este martes agradecidísimas de que ustedes estén con nosotros acompañándonos también en radio. Y todos aquellos que se suman vía streaming, gracias de todo corazón en www.rtq.mx. Sigan mandándonos mensaje para saber desde dónde nos están viendo porque de verdad que es maravilloso saber que llegamos a otras partes del mundo, que estamos en otros lados y que obviamente están sintonizándonos porque les agrada nuestra compañía y a nosotros nos agrada el que ustedes estén del otro lado de su pantalla. Gracias también a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, ahí estamos en Instagram, en Facebook y también en nuestros canales de YouTube. A mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial. Estamos iniciando el día un poco más nublado de lo normal, un poco fresco, pero creo que ya era necesario. A mí, ¿a ti qué tal te amaneció? Nublado, efectivamente. Se me hizo raro porque normalmente se ve un cielo despejado en Querétaro y ahora lo vimos como si tuviera una tapadera. Me preocupaba si es contaminación o es clima, parece que es un asunto climático, pero desde luego lo vamos a investigar a ver de qué se trata. Parece que a las 10 de la mañana ya se va a iluminar el cielo con el sol de Querétaro que siempre brilla y arde, pero a todo lo queda. La sugerencia de hoy, o sea, ¿no les ha pasado que están buscando alguna medicina y así como que quieren ver la fecha de caducidad y caducó hace como 8 o 10 años? Bueno, a mí sí me ha pasado. Y la sugerencia es, ¿qué tal si hoy reviso las medicinas que tengo en casa, reviso la caducidad de las medicinas? Y aquí agregaríamos las de las medicinas y las de la despensa, porque luego de repente ahí, aderezo para pastas, 1983. No, a mí ya cobe, tú también lo inventes. No, no existía. ¿Dónde lo dejabas? ¿Dónde lo guardes? No, de repente sí se nos pasa. Sobre todo las medicinas, de verdad, es importantísimo ver la fecha de caducidad. Medicinas, productos lácteos, la crema, los yogurts, todo lo que tiene fecha de caducidad, por favor, hay que echarle una revisadita. Además, no sé ustedes, pero el cajón de medicinas como que va aumentando cada vez más, así es que hacer una buena limpieza y lo que no sirve, pues ya no va a servir el año que entra. O sea, menos aún. Esa es la sugerencia de este día 28 de mayo. Por supuesto, hay efeméride, vamos con ella. Exactamente. Y va relacionado con la salud, porque al final del día hay que estar previniendo, hay que estar viendo qué pasa con nuestro cuerpo. Y en particular, nosotras como mujeres tenemos este día. Hoy, 28 de mayo, estamos conmemorando el Día Internacional de la Salud para las Mujeres. Para poder saber qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y ver si en algún momento hay algo en particular que tengamos que irnos a revisar al médico, ir con algún especialista. Y sí, este efeméride va de eso, de poder concientizar a todas las personas, no nada más a las mujeres, sino a toda la familia para poder apoyar y ayudar a las mujeres. El objetivo es ese, para poder hacer frente a diversas enfermedades y también padecimientos que sufrimos las mujeres y que en muchos casos se pueden prevenir. En la sociedad actual, las mujeres y las niñas debemos estar protegidas, ya que representamos a la población más vulnerable en lo que a salud se refiere. Y por lo tanto, nuestras necesidades deben ser prioritarias en cualquier país del mundo. Es por eso que se está celebrando, se está conmemorando este 28 de mayo, el Día Internacional de la Salud para las Mujeres. Y como mujeres, pues también ayudarnos entre nosotras. Si estamos viendo que mi hermana, que mi mamá, que mi hija o que yo misma estoy teniendo alguna situación fuera de lo normal, ya nos conocemos, pues acudir con los especialistas, ir a hacernos ese chequeo básico, el chequeo básico que normalmente cada año nos debemos de realizar en todos los sentidos para ver un escaneíto, cómo estamos, todo bien, perfecto, a seguirle. Si hay algo que está fuera de rango, bueno, pues ir viendo qué es lo que debemos de hacer para que nos podamos controlar, equilibrar y poder seguir en funcionamiento correcto en la vida. Esa es la femenina del día de hoy, Ami. Creo que el día de hoy hubo una reunión donde varias mujeres jóvenes alrededor de los 40 años han padecido cáncer de mama y, bueno, entre otras cosas, en lo que todas coincidieron es lo detectamos a tiempo, de no haber sido porque se detectó a tiempo, no estaríamos aquí. ¿Y cuántas perdieron la batalla? Porque no vaya a ser que sí tenga, pues mejor de una vez, a ver si sí tienes. Qué miedo que me digan que sí. Es cierto, todavía hay personas que tienen o tenemos cierta resistencia a los médicos y mejor como que me pongo yodex. No, 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 no es una bolita cualquiera. Por favor, mujeres, hay que checarnos porque la verdad es que en eso se nos puede ir la vida. Y el programa de hoy está interesante. Filtros mentales, dice José Luis, que habrá que revisarlos. Así como el filtro de la lavadora. ¿Has sacado el filtro de la lavadora que tiene ahí lleno de...? Sí. Así me lo imaginé. ¿Cómo estará nuestro filtro, Amelia? No, bueno, quienes tienen filtro. Buen punto. Hay personas que dicen, es que ya hablan sin filtro, o sea, escúpenlo. Sí, no, no. Hay que ponernos filtro, pero nuestro filtro mental, ¿cómo está? ¿Está sucio, está limpio? ¿De qué están hechas las basuritas que filtramos como si fuera una coladera? Por otro lado, regularizar mi casa. Esto es importantísimo. ¿De qué se trata? Erick Espinosa nos viene a platicar de este tema. Oscar Belmont, que es grafólogo, la grafología y la salud, también estará en Viralízate. Abraham González. José Luis Almada viene a platicarnos del valor de la resistencia en la adversidad. Y Roberto Andele, mamás financieras, parte 2. Esto se va a poner bueno, así es que quédese con nosotros. Quiere llamarnos 442-238-5255. Si prefiere usted escribirnos, hágala otra vez de nuestro WhatsApp, 442-676-0392. Y vamos pues con la frase del día de hoy. Y le recordamos que todas las frases, todos los qué tal si hoy, todo lo que quieran colaborar con nosotros, bueno, pues aquí estamos a su disposición. Alan Cohen dijo esta frase, este escritor estadounidense, que a mí me pareció extraordinaria. Usar el dolor como una piedra en tu camino, no como una zona para acampar. ¿Qué le entiendo yo a esta frase? Que hay quien se hace adicto al dolor, entonces ya de aquí soy y ahí se acampa. Y puede ser un dolor físico, puede ser depresión, puede ser esa zona de confort donde me está doliendo, pero pues no importa, aquí me quedo a acampar y aquí me quedo a vivir toda la vida. ¿Hay piedras en el camino? Sí, por supuesto que las hay. Las puede usted brincar, patear, levantar, como usted quiera, pero no es más que una piedra en el camino. No es para que se quede ahí apapachando la piedra y pues de aquí soy, no. Yo soy de la alegría, yo creo que venimos a ser felices y a tratar de tener una vida tranquila y llena de paz. Y ojalá que lo logremos. José Luis Gómez está con nosotros, con él. Comenzamos. Filtros mentales. José Luis Gómez, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido, José Luis. Bien, bien. Estaba imaginando acampar encima de una piedra. ¡Qué incómodo! Y que la dejes ahí, o sea, que la instales como zona o que digas, así es, pues así es aquí. ¿Te tocó la piedra? Ah, te tocó, pues así es. Así es aquí. A cada quien le toca algo. Y ni modo, no hay de otra. Pero qué suerte del otro. El ni modo, no hay de otra, el te tocó, son filtros mentales. Que es el tema. Que hay que limpiar. Pero aparte después decimos, pero mira qué suerte aquel que acampó en la playa. Le tocó. Le tocó la tranquilidad. A mí me tocó la roca. Y ya si quieres verte más moderna, de que estás actualizada, es tu karma, amiga. Es karma, es karma. ¿Qué no irás en los cursos, José Luis? Tienes que aprender. Y antes decían, es tu cruz. Tu cruz, sí. Ahora es karma, antes era, es tu cruz. La tienes que buscar. En este valle de lágrimas hay que llorar. No, 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 yo no vine al sufrimiento. Ahora llores, mejor, bueno, pues ahí están los filtros mentales, ¿no? He oído muchas frases de Edgar Allan Poe, pero no he leído muchas cosas de él. Pero lo que sí me acuerdo es cuando llegué a México, en esa calle, en Polanco, estaba la embajada española y tenía que ir con frecuencia a arreglar papeles. Y me acuerdo de la calle, ¿no? Pero creo que el... Bueno, habíamos hecho una pregunta, les mandé una pregunta. O sea, ¿has visto hoy el sol? Estaba trasito de las nubes el día de hoy cuando salí. Buena respuesta. No, casi nadie lo ha visto hoy porque había mucha bruma. Hoy está muy nublado. Había muchas nubes, ¿no? Bueno, se me ocurrió la pregunta porque estaba trabajando en Veracruz estos días, de jueves a domingo, y me encantó ver el sol desde el cuarto piso del hotel donde yo me hospedaba. Había muchas torres. Estaba ahí en el mero centro histórico. Muchas torres. Y se veía entre las torres y entre la bruma porque había... O sea, y se veía cómo iba lo que llamamos saliendo el sol, ¿verdad? No sale ni entra, pero cómo lo iba viendo. Y justo acababa de leer en el avión. Iba leyendo un libro de Rafael Santandreu, que es un autor que también me gusta. Es un psicólogo cognitivo-conductual. Y este libro que dice, no hagas montañas de un grano de arena. Y luego entre paréntesis dice, y todos son granos de arena. Entonces, como que no exageres, no hagas la terribilitis que llama él. Y contó algo que yo no lo sabía y ni lo sé todavía porque no lo sé explicar bien. Pero era del sol. Decía, ¿por qué a veces tú miras al sol, verdad? Si lo miras, que no es que lo puedas mirar, pero lo ves chiquito. Y sin embargo, cuando va saliendo o en las puestas de sol se ve grande, ¿no? Grandísimo. ¿Y qué decimos? Decimos, no, es que por la vuelta de la Tierra ahora está más lejos, ahora más cerca. Pero tú imagínate los millones de kilómetros que hay hasta el sol para que por una vueltecita de aquí de la Tierra ya crezca tanto. Como lupa. Y entonces la conclusión que sacaba, según científica, es que cuando lo ves así en el horizonte, ponerse el sol, etcétera, lo comparas con los edificios, con las torres. Y por eso me llamó la atención. De hecho, ahí salía en las mañanas, a las seis de la mañana a contemplar. Dije, guau, ¿cómo es que entonces mi mente lo ve más larga y más grande? Dice, eso es, la mente compara. Entonces la mente dice, ah, es chiquito porque ves la cámara y ves a un ser humano al lado y te imaginas cuánto es, ¿no? Y me acordé de otra cosa, que era cuando estábamos, cuando mi casa estaba en construcción, que yo dije, esta habitación quedó pequeña, parecía que las dimensiones eran largas y me dijo el arquitecto, espere que tenga techo. Y es que, si tú ves esto, se ve de otra manera, se ve de otras dimensiones, se ve más chiquito porque no hay límite. Cuando ya ves un límite, ves otras dimensiones. Y todo eso lo hace automáticamente tu mente, mi mente, la mente de nosotros. Y por eso, limpiar los filtros de cómo ve la mente. Yo venía pensando en el filtro del aceite del coche, de la gasolina, que nunca sé cómo funcionan, pero que el mecánico te dice, oiga, ya hay que cambiar el filtro, ¿no? Y me acuerdo que una vez yo aprendí a cambiar un filtro del aire acondicionado de un coche que tenía, más antiguo, no eran tan modernos. Y sacabas de la guanterita y yo dije, en serio, está suciísimo, está muy sucio. Y solo le eché así una, y empezó a salir el aire frío, del aire acondicionado. Dije, qué chistoso, ¿no? Sí, todo lo que estorba. Claro, todo lo que estorba. Y ahora que dijeron del de la lavadora, dije, cómo a los hombres se nos ocurre el del coche, el de esto, pero no se nos ocurre. Y a mí el de la lavadora. El de la lavadora. ¿Por qué no está lavando bien esto? Yo no he visto el de una lavadora, pero sí he limpiado muchas veces el de una aspiradora. Y también he visto el de la secadora. Y el de la secadora se pone alrededor, sí, como todo el algodón. Y dices, ah, claro, pues cómo va a salir bien. Cuando ya lo limpias bien, el mecánico, el experto o tú mismo puedes decir, mira, está limpio, pero está roto. Hay que cambiarlo. Entonces, bueno, estas son las, digamos, las alegorías, las imágenes que usamos. Pero en realidad el filtro mental es cómo veo y a través de qué veo. Porque así con ese filtro me creo que es la neta del planeta, la verdad. Y no es así. La realidad es. Y cada quien la ve como la puede ver. Cuanto más limpio esté el filtro, mejor. Y hay filtros que hay que cambiar. Porque por más que los limpies ya son obsoletos. Ya no funcionan. Oiga, es que este filtro que traes de un modelo que ya no existe. Entonces ya no puede poner ese, ya tiene que cambiarlo porque este ya no se puede arreglar. Pero yo estoy muy cómodo con ese filtro. Claro, claro. ¿Para qué? Y me creo además que cómo se filtra está bien. Los filtros mentales están constituidos por muchos elementos. Yo solo quiero nombrar dos para que nos centremos. Creencias y valores. ¿Qué son los valores? A ver, voy a empezar por esto. Es un examen. ¿Qué son los valores? Se habla tanto. Ay, se han perdido los valores. Dios mío, ¿dónde está? Lo que yo creo que me hace vivir bien. Lo que creo que me hace vivir bien. ¿Qué más son valores? Los valores. ¿Hay valores sociales? Sí, lo que nos hace sentir que estamos en comunicación y convivencia sin lastimar a nadie y siendo nosotros auténticos. ¿Y de dónde vendrá el nombre valores? Algo valioso que tiene. Que vale, ¿no? Ok. ¿Y todo lo que valía hace 20 años vale ahora? Es que hay valores que se pueden cambiar y hay otros que no. Ah, y hay valores que no. El respeto. O sea, el valor de la verdad, el valor de la vida. Y el respeto que dices o la verdad. Pero vamos a suponer el respeto. ¿Es el mismo concepto el que tenía tu abuelo que el que tienes tú? No. Como José Luis, me decía el padre Chacón, paz, descanse, que en gloria está y que muchos de ustedes lo conocieron. No, tú ya has dejado que los chavos de prepa te pierdan el respeto. Digo, ¿por qué? Te hablan de tú. Pues sí, porque han cambiado las cosas. Pero ahora, hablarte de tú o de usted no quiere decir que respetes más o menos. Te podían respetar menos. Probablemente le hables de usted a quien menos respetas, porque respeto viene de respiche, de mirar atentamente, y es a quien menos mira, nada más ve su fachada. Hay que hablarle de usted. Pero se convierte en miedo, ¿no? Se puede confundir. ¿Qué le tienes? Respeto, miedo. Entonces, bueno, les hice el examen de los valores, si usted hagas el suyo, porque a mí me parece muy interesante que a veces nos sentamos en los valores, o ponemos nuestra casa de campaña, como diría, en un valor que ya no tiene valor. El nombre sí, el respeto, la verdad, la libertad, todo eso, el nombre. Pero la manera como yo creo que funciona ya es inventada por mí. Y ese es un filtro. Porque obviamente, si la verdad nos hará libres, la verdad es una búsqueda continua. De acuerdo de un cuento que escribía Anthony de Melo en uno de sus libros, que decía, un hombre va por la calle y ve la tienda de la verdad, y le entra curiosidad y entra y dice, oye, ¿aquí qué venden? La verdad. ¿Ah, sí? ¿Y se puede comprar? Sí, ¿quiere usted? ¿Sí? ¿Cuál quiere comprar? ¿La verdad total o la verdad parcial? No, no, pues de una vez la total. Ah, mire, pase allí, ve allí donde dice verdad total, pase allí, está. Y entra y ve otro letrero allá que dice, si compras la verdad total, no descansarás jamás. Entonces el señor se salió y dijo, luego vuelvo, déjeme pensarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no descansar jamás no significa que vayas a estar agotado. No, que estás en la búsqueda. Que la verdad la tienes que seguir con los ojos abiertos y buscando, porque no es una cosa concreta, no es un objeto. La verdad es algo inmaterial que está en todo, pero que hay que buscarlo. Y que si tú crees que como tú ves la verdad con tu filtro recién estrenado o tapado ya de toda la vida y crees que esa es la verdad y la impones porque o sí o no, Amelia, ¿no estás de acuerdo? Y Amelia tiene que decir que sí. Y si se lo digo un poco más fuerte y le digo, a ver, a ver, ahora, ¿estarás de acuerdo conmigo en qué? Y ahora ya le decían, ¿cómo lo voy a dejar mal aquí? Y a lo mejor no está de acuerdo. Entonces decimos, no, la verdad es una búsqueda y el buscador es incansable. Y dice, estoy buscando la verdad. Pero además, lo que puede ser verdadero en una tribu va a ser mentir en otra tribu. O en un país o en una religión. Entonces cada quien tiene su óptica de la verdad. La religión, en la política, en el fútbol, en lo que quieras. En todo eso decimos, hay verdades parciales, depende de cómo enfocas y qué quieres, ¿no? Y entonces el valor va de esa mano, ¿no? Porque digo, es que se han perdido los valores, ¿no? Se han perdido formas de interpretar esos valores y habrá gente que no tenga ese valor. Y está bien. Habrá gente que diga, no, a mí no me importa la verdad sino el dinero. A mí no me importa la verdad sino la comodidad. A mí no me importa, bueno, porque la verdad, por ejemplo, en una relación amorosa es que son dos y que los dos merecen respeto y que los dos tienen que crecer y que esa es la verdad. Y hay que buscar los cómos de esa verdad. Pero yo también puedo decir, no, no, la verdad es que, mira, todas las mujeres son muy interesadas. Entonces vas a lo que vas y corres, ¿no? No es que todos los hombres buscan lo mismo. Exacto. El uno y el otro está de acuerdo y no va con esa otra verdad. Y el otro tema que va de la mano, ¿verdad? Porque es lo mismo, son las creencias. O sea, otro gran filtro son las creencias. Ya nombramos los grandes temas, religión, política, deporte, fútbol, lo que quieras. Pero son creencias que además, decimos, están arraigadas. Este es un valor de nuestra familia, estarás de acuerdo. En nuestra familia esta tradición es la verdad. Entonces tú dices, ah, ok, no rompo la tradición. Pero tú estás de acuerdo con eso, ¿no? Entonces esa creencia ya es un filtro. No, pero ya es un filtro que no te deja vivir. Si quieren, después del corte hablamos de qué podemos hacer para cambiar esos filtros. Y cómo podemos medir si el filtro todavía es bueno o es obsoleto. Ya se rompió. Y si usted tiene alguna idea, pues mándenosla. Y cómo vivir en armonía cuando el otro, ya sea mi hermano, mi pareja, mi hijo, cree diferente a mí. Claro. Tú le vas al América, aquí la mayoría son americanistas, y el otro le fue a quién jugó a Cursos Azul. Cursos Azul. Entonces, bueno, van a decir, este es el bueno y el otro va a decir, el otro es el bueno. Vamos a un corte, estamos aquí en confianza, no nos tardamos. Estamos hablando de filtros mentales y de creencias que hay, cómo nos limitan, José Luis. Entonces, quedamos que nos ibas a dar, pues ahora sí que el remedio hasta donde se pueda y el trapito. Claro, alguna, o sea, como decir, bueno, hay que limpiar el filtro, que era lo que decíamos hoy. Y si al limpiarlo también te das cuenta que ya tiene, está roto, que ya no filtra bien, que ya es obsoleto. O que ya donde está tapado, pues ya se selló eso y que no se puede tapar. A ver, espérame, ¿cómo saber que tengo que limpiar el filtro? Ok, pues lo primero es analizar. ¿Cómo analizo? Por ejemplo, vamos a suponer, si yo tengo una relación aquí y siempre digo, ay no, cuando llegas allá en confianza, siempre sientes una vibra. Amelia me trae. Pero siempre la sientes, sí. Pero Amelia, un día están contentas, otro día no están tan contentas, otros. ¿Cómo es que tú sabes? Oye, a ver, no tendrás tú que revisar, a ver, ¿cuál es la mala vibra que ves? Entonces, si tú ves o malas vibras, o tú no te sientes a gusto con algo, o tú piensas de una manera, pero casi siempre chocas y casi siempre dices, todo el mundo cree, pero no es verdad. Es que ahora ya no se piensa. Antes, entonces, todo eso de antes era mejor, antes era, y tú aferrada, y tus nietos, tus hijos. Me tienen mala voluntad. Ok, contigo ni hablar de este tema, ¿por qué no? Pues ya es hora de revisar el filtro. Ok, ese es el momento. O sea, ¿por qué veré así, no? ¿Por qué veré a este jugador de fútbol, a este político, a este religioso, a esta creencia? ¿Por qué siempre la veré? Hace poco un chico de otro país me decía, por cierto, de Estados Unidos, y me decía, híjole, dije algo sobre Dios en una reunión familiar con mis tías y todo, y una tía me miró de tal manera y me dijo ciertas palabras que ya no hablé en toda la reunión, ¿no? Entonces dices, ah, caray, pues quiere decir que el filtro de esa mujer, pues era nada más, si es de Dios, es hasta ahí, ¿no? Y esta es mi verdad. Claro, claro. Entonces, cuando chocas, cuando no tienes la paz, etc., pues es hora de revisar, ¿no? No es que tengas que cambiar ni que el tuyo esté mal, porque luego viene esa creencia también. Ah, entonces yo estoy mal, tú estás bien. No, no, o sea, pongamos la vida de una pareja, ¿no? Claro. Todos en las parejas tenemos conflictos, sí, pero no es el conflicto porque hay un malo y un bueno. Hay dos que quieren y hay una relación, y la relación de repente, pues lo que quiere este no lo quiere este, y entonces la relación es lo que, por eso lo que rompemos es la relación, no a la persona. Y qué gran equivocación cuando digo, ah, rompo la relación y me encargo de que aquel también se destruya. Eso es una aberración humana. Que digo, rompemos la relación que no nos deja ser más plenos para ser más plenos, cada quien por su cuenta. No para buscar la venganza y a ver cómo lo destruyo, la destruyo. Eso es lo que nos da las pistas a revisar. Ahora, ya vamos a suponer que reviso un filtro, no sé, vamos a ver, por ejemplo, una creencia, ¿no? La creencia en que, vamos a poner una religiosa, en que... No puedo comer carne de puerto. Si te mueres en pecado, te vas al infierno. ¿Y qué es el infierno? Pues el infierno es... Donde está el diablo. La condenación eterna. ¿Qué significa eterna? De por vida. Oye, no hay ningún, ningún, ninguna salvación, ya si te equivocaste tanto o no. ¿Y eso quién lo puso? Dios. ¿Quién es Dios? Tu padre. Ay, caramba. Yo digo, yo tengo tres hijos. A ver, ¿a cuál mandas a temarse al infierno? Uno de ellos, por cosas que haga, diría yo, sí que ya jamás, jamás pueda ni plantearse el que se pueda recuperar, reconciliar, ¿no? Vamos a suponer esa creencia, a decir, ah, entonces ya no hay que creer en nada y que todo el mundo haga lo que quiera, no. Este, yo, por ejemplo, digo, bueno, yo ya en eso de un fuego eterno, de un castigo eterno de por vida, no creo. Puedo creer en procesos, ¿no? De purificación, etcétera, pero en algo definitivo, ya no creo. Ah, entonces, este, bueno, pues ya no creo en eso. Que ese filtro ya. Que a lo mejor creíste en mucho tiempo, ya no. ¿Por qué lo vas a suplir? ¿Por qué lo vas? Pues no, no lo tengo que suplir por algo. Pero entonces, ¿cómo te mantienes ético, por ejemplo? Ah, pero son cosas diferentes. Ah, entonces tengo otros filtros para la ética, no el miedo al infierno. Bueno, ya Teresa de Ávila eso decía, no me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido, ¿no? O sea, lo único que me mueve es el amor. Ah, entonces puedes poner otro filtro que es el amor, ¿no? Entonces, ¿cómo revisar si el filtro que ahora pongo nuevo, o el filtro que tengo, que creo que es valioso, cómo revisar? Yo pongo tres medidores. Uno, la paz interior, la serenidad. Pero serenidad de veras, ¿no? De la que jijijía afuera, ¿no? Estoy muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Y luego, oye, se puede estar. Digo, he tenido últimamente hasta en trabajos así que enseñan grabaciones, ¿no? Oye, mira, estuve en esa reunión y cuando me fui, mira qué dijeron, mira lo que dijo la pía Amelia, ¿no? Y alguien lo grabó y se lo fue a enseñar a Amelia. Entonces dices, oye, si estás en la reunión y no le puedes decir y le sonríes y en cuanto se va, de niñas, es bueno. Entonces, uno es que tú digas, oye, esta manera de pensar, por ejemplo, yo digo, si pienso desde el amor y me dicen, oye, José Luis, pues yo sí creo en el infierno y tú te vas a ir a él. Digo, está bien, te respeto. Muy bien. Pero tú sigues en tu estado de paz. Exacto, yo siento la paz. No digo, ay, estos amargados. No, no, yo tengo paz. Luego, el segundo medidor es el ambiente que genero. Piensa en el ambiente aquí, el ambiente cuando vas a tu casa, el ambiente cuando vas a comer, el ambiente donde tú llegas. ¿Cómo percibes? Y cómo percibes cuando tú dices, oiga, los invito a comer, ¿no? Vi por una cosa del diplomado, la película esta de Robert de Nido que dice, todos están bien, que va a visitar a sus hijos. Empieza esa película con que él convoca que vengan todos sus hijos después de que se muere su esposa y no viene ninguno. Y tú, no, papá, no pude, pues no pude, pues no. Entonces, él se cuestiona que los va a ir a visitar porque cuando él convoca nadie viene. Esa es una pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Qué ambiente generas que cuando invitas nadie quiere ir a tus invitaciones? O que cuando llegas ves el ambiente raro. Me invitaron a no sé dónde, pero hay qué raros con los que me tocó en la mesa. Todas las mesas bien contentos y hablando en la que yo estaba, no, todos muy raros. Ok. Y luego vas a otro lugar y también dices, hay la gente muy rara, ¿no? Y ya es como, ¿cómo están tus vecinos? Ay, mal, ya sabes cómo. Y tu hijo adolescente, ay, ya sabes cómo son, el dolor de cabeza. Oye, ¿y cómo están en tu familia? Ay, mi suegra. Y tú, no, bien, gracias, ¿no? Todos están mal. Eso se llama neurosis. Todos alrededor están mal. Entonces, la primera es tu paz interior y la segunda es ambientes que generas. Cuando tú llegas a un lado y eso se nota, si eres bien recibido, si no eres bien recibido, etcétera, ¿no? La persona, perdón, José Luis, la persona que está viviendo esto, ¿realmente se puede dar cuenta? Si quieres, sí. Por eso el asunto es que para esto se necesita una actitud de decir, a ver, yo quiero saber. Y entonces le puede preguntar a los otros, oye, ¿cómo estoy para ti? Oye, ¿cómo esto que hago? Habitualmente el neurótico no se da cuenta. Ajá. No, no, claro que no se da cuenta solo. Pero sí se da cuenta que no le va bien. Sí se da cuenta. Pero justamente estos espacios son para que cada una de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, se puedan hacer la pregunta ellos mismos. Y no que digan, ay, mi pareja, así es, José Luis lo describió. Mi suegra, mi hijo, por favor, dediquen dos minutos a decir, bueno, ¿seré yo? Así es. ¿Qué de lo que estás diciendo me están checando? El psicoanalista a la mujer, ¿no? Sí. Le dijo, mira, ya hemos trabajado un poco sobre lo de afuera, lo que me has contado todo, pero ya la próxima semana trabajamos con el inconsciente. Dice, uh, no creo que el inconsciente quiera venir. Hasta el inconsciente en el marido. Bueno, la tercera, la tercera, entonces, primero, paz interior, segunda, relaciones. La tercera es la energía vital que tienes para trabajar, para existir, la energía vital. O sea, este, estoy muy bien, esto, estás, 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 pero, ay, ando con un cansancio, aguas. Porque entonces quiere decir que los filtros que tienes no te están, porque uno tiene que tener energía para vivir. Para vivir, ¿en dónde te encontramos? Para vivir mejor y en paz y generando buenos ambientes. Pues ahí en el teléfono, 442-156-1037 o en YouTube, ahí, pues, en el nombre de José Luis Gómez Campos. Muchísimas gracias a todos los que prenden la tele y ahí estamos y no la apagan mientras estamos. No, 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 no la vayan a pagar, por favor, ni a cambiarle. Gracias, José Luis Gómez, y nosotros vamos a regularizar nuestra casa. Erick Espinosa está con nosotros, el de los martes. ¿Por qué tendríamos que regularizar nuestra casa? ¿Qué es lo que está irregular? Erick Espinosa, ¿cómo estás? Bien, 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 ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué gusto, qué gusto estar con ustedes otra vez. Gracias. Como todos los martes. Como todos los martes. Como todos los martes. Me da risa que le preguntan. Es el de los martes, sí. Es el de los martes, igual que José Luis, igual que muchos de nuestros invitados estrella. O sea, ¿qué onda con las casas? ¿Por qué están bien irregulares? Fíjate que quiero comentarte dos cosas. La primera, si vamos a entrar al tema de lleno, pero traigo, ahora sí que traigo a la mano hasta mi teléfono, porque el día de ayer me llamó la atención una nota periodística que seguramente muchos, muchos vieron, porque era a nivel nacional. Y la nota decía, notarios legalizan 1,171 empresas fantasmas, 562 notarios dan fe de empresas fantasmas. Y, pues bueno, lo primero que llegó fue dolor a mi corazón, porque, a ver, yo creo que las cosas no son precisamente como la nota lo refleja. Porque si me están diciendo que yo legalizo empresas fantasmas, estas que luego les llaman EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas, las EFOS, luego les da por jugar con siglas. A ver, si esa es, pues entonces también censuro a todos los oficiales del registro civil que levantan actas de nacimiento de violadores, de asesinos, de ladrones, de... A ver, a mí me toca crear la empresa. Yo identifico a las personas, guardo sus documentos de identidad y constituyo la empresa. Si la empresa más adelante se dedica a hacer tarugadas, pues yo qué culpa tengo. O sea, no es tu función ni tu labor investigar qué tipo de actividades va a tener la empresa. Y entonces yo te preguntaría, a ver, después de que yo la constituyo, ¿a dónde debe ir la empresa por ley? ¿A darse de alta? ¿Ante quién? Ante ASAP. Hasta Hacienda, ¿no? ¿Hacienda? Sí. Y luego cuando realiza facturas y todo eso, ¿quién supervisa las facturas? Pues Hacienda. ¿Quién es el que trae el control de las facturas? Hacienda. O sea, ella es la que está al pendiente de que sus hijas creadas funcionen. ¿Yo qué culpa tengo de una empresa? Sí, porque entonces, pues mañana saquen otra que dicen, ah, y también muchos dan fe de empresas súper exitosas, como pueden ser todas las que te quieras imaginar de gran talla. Yo creo que la nota no está bien encausada. Ahora, ahí sí me pegó en mi corazoncito, porque nos está haciendo ver como que nosotros somos los culpables de que las empresas realicen actos ilegales y no, actos ilícitos y no. Porque entonces, tache para todos los papás que traen al mundo a hijos de estos que son hijos con J y bien J. Pues no, yo creo que no, no va por ahí. Entonces, entendamos la nota periodística. Pero bueno, ya me desfogué. Perdón, pero lo traía bien adentro de mi corazón. Qué bueno que salió. Inhala, exhala. Sí, dijo, dijo José Luis. Estás en tu centro. Exacto. Ok. Espiritu H. Aquí. Bueno, vamos ahora sí a regularizar tu casa. Ahora sí. ¿Por qué la voy a regularizar? A ver, Meluchis, yo te pregunto. De la sesión anterior, bueno, de las últimas dos anteriores, estuvimos viendo lo que era la prescripción. Ajá. Ok. ¿Cuál era el elemento así básico, básico, básico para poder prescribir? ¿Qué deberías de tener tú? Cosa. Ok. Y esa cosa, ¿qué debías de tener? Posesión. 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 Sí, sí, estudié. Sí está atenta. No, sí, claro. Atenta, sí, a veces. Cuando me quitan de la camarita no crean que se va y se... No, no, no. Está aquí atenta, está atenta. Hasta estudio mis notas. Ok, la posesión. Bueno, desde el 4 de agosto del 2003, digo, del 2023, perdón, ya en esta administración, se publica aquí en el periódico oficial del Estado, en la sombra arteaga, una ley que es para regularizar los asentamientos humanos, uno, predios urbanos, dos, predios rústicos, tres, y predios sociales, le llama así la ley. Ahí están cuatro categorías muy marcadas y en esta ley las va a regular. Y entonces creo que es importante que volteemos a ver lo que trae esta disposición, porque muchos de nosotros tenemos en posesión una propiedad que no es nuestra y la quiero regularizar. ¿Cuántos, cuántos de nuestros habitantes más? Yo venía ahorita llegando aquí al estudio y no voy muy lejos, afuera de Palacio de la Corregidora, ¿cuántas veces no ves manifestaciones? Entonces, un día sí, el otro también. Sí. Y reclaman, y reclaman, y reclaman, y están pidiendo en muchas ocasiones que les regularicen, que les metan servicios, que les pongan N mil cosas. Bueno, esta ley para allá va. Una cosa es regularizar, y otras vamos a la nota periodística, una cosa es regularizar, y otra cosa es voy a aceptar todas tus necedades, por ahí no voy. Una cosa es cuando nosotros vemos un artículo que luego nos encanta sacar la luz, que dicen toda persona tiene derecho a una vivienda digna, artículo cuarto constitucional, toda persona tiene derecho a una vivienda digna. Una cosa es que yo tenga derecho a, y otra cosa es, papá gobierno, regálame una casa. No, a ver, por ahí no voy, por ahí no voy. Una cosa es, yo tengo la posesión de un bien, y otra cosa es, bueno, que tanto derecho tengo a ser dueño del mismo. ¿Me explico? Voy viendo de uno por uno de los puntos, haciendo alusión a lo que son asentamientos humanos, predios rústicos, predios urbanos, y predios estos que llamamos sociales. Porque puedo tener la posesión sin estar regularizado. Sin estar regularizado, y además, puedes estar en posesión de algo que jamás te va a pertenecer. ¿Cómo qué? ¿Por qué no me pertenecería? A ver, te pongo ahorita, me adelanto mucho, pero te pongo dos casos clarísimos. Zonas verdes del municipio. Por más que yo llegué y puse mi tiendita, no me lavaré, no. Zonas comunes en los condominios, no. A ver, esas no, intocables, intocables. Ahora, tampoco está para fastidiar al ajeno, al prójimo, y por eso, en asentamientos humanos, por ejemplo, ¿qué es un asentamiento humano? En palabras vulgares y silvestres, cuando cantidad de personas, un grupo de personas, se acentúan, se sientan, se ponen a vivir, ojo, estamos hablando de vivienda, no centros comerciales. O sea, llegan a un terreno. A un terreno. ¿Por qué llegaron a un terreno? A ver, yo sí llegué a ver personas que tenían grandes extensiones de tierra y que de buenas a primeras dijeron, te lo vendo, pero espérate, como no puedes comprar el total, te vendo un cachito y ahí haces tu casa, y viene otro y te vendo. Y entonces, había gente que así sobre la rodilla, ¿por qué no? Hace un plano tras a calles y dice, lotifico, y te vendo, te vendo, te vendo, te vendo, te vendo, y fue vendiendo. Y entonces, pues, ahora resulta que tengo una población interesante en un terreno que no tiene servicios, porque no hay luz, porque no hay agua, porque no hay drenaje, porque no hay nada. Y son muchos de los que van a pedir servicios. Y luego son de los que incluso vemos manifestando. Ahora, la persona que vendió ese gran terreno en pedacitos, ¿era el dueño o podría ser que ni siquiera era el dueño? Pudo haber sido de las dos. De las dos. Pudo haber sido de las dos. Generalmente, sí es el dueño. Generalmente, sí es el dueño. O trae, un detalle interesante, trae un poder del dueño. Porque a lo mejor el dueño ya hasta se murió. Y es el típico de, pues, te di un poder porque tú en su momento me lo pagaste y tú haces lo que tú quieras con la tierra. Y pues, bueno, yo comencé a fraccionar sin permiso, vendí sin permiso y según yo ya quedó todo establecido. Y claro, este grupo de personas ya cuando sienten la necesidad de los servicios, pues vienen y entonces dicen, oye, ayúdanos a regularizar esto. O exigen algo que no tendrían por qué. En muchas ocasiones exigen, que creo que no es correcto, es, oye, échame la mano, ¿no? O sea, mira ya, a ver, con todo respeto a nadie nos gusta decir que fuimos timados, engañados o que nos vieron la cara de tontos. Sí, no se engañaron. Yo pensé que esto estaba en regla, yo no soy conocedor de la materia, compré un pedacito, tengo mi casa, vivo con mi gente y ¿ahora qué hago, no? Ese es un asentamiento, pero insisto mucho, se trata de asentamientos para efectos de vivienda, que esté ocupado cuando menos, cuando menos un 30%, ¿sí? No con dos pelados que estén ahí en el terreno, ya lo vamos a regularizar. ¿30% del terreno? 30% de lo que es la zona habitable. Ok, ¿le puedo regresar a los principios, a los inicios, creo que antes de este tema? ¿Quiénes son los paracaidistas y qué derechos tienen y qué pueden exigir y qué no? A ver, sí, qué bueno que lo preguntas y esto va muy ligado con el tema de los ejidos. A ver, yo tenía un predio muy grande dentro de los límites constitucionales, acuérdense que la constitución dentro del artículo 27, no soy codiguero, pero esto es naturaleza de la escuela. El 27 te dice cuáles son los límites de la propiedad. Yo no puedo tener más de tantas tierras. Entonces, hay tierras de riego, hay tierras de agostadero, hay tierras propias, no es lo mismo sembrar, ¿qué te digo? Frijol, maíz, que sembrar coco, las palmeras, que sembrar duraznos, árboles frutales, lo que quieras. Ni tampoco es lo mismo tener un predio para el ganado. Se necesitan muchas extensiones para el ganado. No es lo mismo. Entonces, hay límites para tierras agrícolas, ganaderas o forestales. Entonces, yo tenía o yo tengo mi tierra y pues bueno, llega un momento en que un grupo de personas se sienten con el ánimo de querer adueñarse y se plantaban en una parte de mi terreno. Era el conocido como el paracaidismo. O la necesidad de venir en algún lugar porque salen de su tierra. Somos nómadas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues ahí nos clavamos y entonces iba, era muy común. Hoy no, ahorita les voy a decir por qué no. Era muy común tú salir en la carretera. Es más, no se me olvida nunca. De aquí a León, donde te dabas vuelta hacia Rapato y te seguías hacia León, ahí a la mano derecha había un asentamiento irregular clarísimo y siempre había las chocitas como de asbesto y cantidad de gente en condiciones paupérrimas, verdaderamente paupérrimas. Entonces, ese era el paracaidista. ¿Qué hacían? Bueno, aquí nos quedamos a ver cómo nos sacas, ¿no? Entonces, cuando el dueño de la tierra los quería sacar, pues no, no puedo sacarlos. Acudí a la fuerza pública y la fuerza pública, pues a decir como que tampoco era muy pública ni muy fuerza y entonces llega un momento en que el gobierno decía, a ver, ni para ti ni para mí. Expropio la tierra esta. Te pago una lana. Lo tifico, sí, te doy una indemnización y les doy su tierra a cada quien. Y entonces, en muchas ocasiones no les daba la tierra, sino decía expropio y aquí doy chance que se establezca y voy a constituir lo que se llama un ejido. Y entonces, la nación, el estado, es dueña de la tierra y le da chance a los paracaidistas de que sean ejidatarios. No estoy diciendo que siempre los paracaidistas den consecuencia un ejido. En las épocas de Salinas de Gortari se acabó todo eso. Se acaba el reparto agrario, dice él, no más paracaidistas, por eso es que ya no los vemos. Señores, lo que había se lotifica, se establecen los ejidos, se cierran las posibilidades de seguir poseyendo más y entonces se dan las parcelas. Y por eso, en un ejido, hay zonas parceladas que son para cultivo, zonas de tierras solares que son para habitar y tierras de uso común que es, ahora sí que como si fueran las zonas comunes de un fraccionamiento o de un condominio. Entonces, pero eso era el paracaidismo. Ok, ya no existe. Ya no existe. Ahora, estos entonces asentamientos irregulares, ¿qué son? Digamos que algo parecido, nomás estamos en predios urbanos. Estamos metidos dentro de la mancha urbana, ¿no? Bueno, no urbanos precisamente porque no tienen servicios. Pero no ejidales. Pero estamos en la mancha urbana. No son ejidales, definitivamente no. Urbano quiere decir que tienen servicios, se supone. Urbano te dice la ley y esta misma ley te la vuelve a definir, ahorita la vamos a ver, bueno, hoy no. Dentro de ocho de día, de próxima martes. O sea, se caen así medio picadillos, ¿no? Esta ley te dice, es urbano cuando tienes cuando menos dos servicios de infraestructura, vialidad, luz, agua, o sea, tienes dos de esos, pelufas, ya eres urbano, te gusta o no te gusta. Oye, pero está re feo. No estoy diciendo si está bonito o está feo. Hay dos servicios, es urbano. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de los asentamientos, te dice, oye, los asentamientos, pues sí, tienen que estar notificados propios para la vivienda y dentro de lo que es la mancha urbana. Y además, y además, ya no les digo, el próximo martes lo vamos a seguir viendo. No se pierden el mismo canal, temporada dos, de cómo regularizar nuestra casa. Erick, muchísimas gracias. Un placer, Amelia. 442-212-1100 y el otro que casi me lo aprendo, 442-1-125-3058. ¿Qué es este? Miren, ahorita se me whatsappan, ahí estoy. Ahí está, 125-3058 con 442. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un placer. Gracias, hacemos una pausa, está usted aquí en Confianza. Regresamos. Nunca me pongo tan nerviosa al escribir que cuando está Óscar Belmont con nosotros, que a ver, haz una W, vamos a ver la grafología y la salud, ya tenemos la W ahí plasmada en el pizarrón. ¿Cómo estás, Óscar Belmont? Bienvenido. ¿Verdad que nos pone nervioso? Ay, me estoy sudando, mira, si no estaba enferma ya no voy a enfermar ahorita. No, no, no. No, pues feliz de estar en su programa. Feliz de estar aquí acompañando con un público maravilloso. Y nuevamente, bueno, yo sí me disculpo por venir en show porque van a decir, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Cómo se le ocurre? Pues hace un calor. Hace un calor tremendo y yo creo que ya se debería este. Implementar. Constitucionalizar esto. Cambiar la corbata y el traje. No tienen nada que verlo. Mira, sobre todo, pasando de 32 grados centígrados, o sea, yo me acuerdo que. Y te ves muy bien, no es que vengas pachoso. Tú ves en los hoteles, pues, para la persona le voy a favor, sí. Hasta los que trabajan en los hoteles. Claro, todos los que trabajan, sí. Dependiendo. Hasta gerentes y todo. Saben qué, qué, yo les voy a decir, aquí con las luces hemos llegado a estar a 38 grados. O sea, ustedes no ven, pero cuando enfocan a Ara, yo agarro aquí mi prestación. Y luego Ara, cuando me enfocan, no, no, es que te derrites. Entonces, yo entiendo perfecto. Y miren que tenemos aire, pero pues es más la luz. No, ahora imagínense, por ejemplo, las personas que traen corbata. Sí, pues, Erick Espinosa, a mis respetos, sale. Que traen la camiseta, luego la camisa, luego el saco y la corbata. La corbata. Hombre, qué necesidad de sufrir. Sí, es como botarga. Cada quien, cada quien, cada quien es muy respetable, claro. Y la frescura es parte de la salud, porque el tema de hoy, precisamente, es salud. Y fíjate que la salud viene y traemos la salud nosotros desde la infancia, desde el vientre materno. Por eso es que aquí ahorita les voy a explicar cómo se ve nuestra salud del pasado presente y cómo mostramos salud. Hay personas que están enfermas y muestran sobresalud. Hay personas que sienten mal, pero cómo estás, muy bien, muy bien, muy bien, y casi, casi quieren saltar. Y hay muchas personas que se han vuelto adictas al gimnasio precisamente por un miedo, por un miedo a no aceptarse, un miedo a enfermar, un miedo a no estar con los estándares de la sociedad, de que eso es lo que tienes que hacer para sentirte saludable. Ser saludable no significa estar tampoco tres horas en el gimnasio, ni estar tomando tantos complementos artificiales químicos. O sea, no sé si han visto en las redes sociales, el albañil, le dicen trabado. Hay dos o tres albañiles que así muestran sus rutinas, su alimentación, cómo es y todo, y están súper marcados. O sea, ese es el ejemplo de que efectivamente vivimos de un engaño con respecto a la salud, con respecto a estándares de que eso es lo que tienes que comer, esto es lo que debes de tomar para sentirte bien. Exactamente, yo creo que todo lleva un punto de equilibrio. Simplemente nada más vean, por ejemplo, cuántos complementos vitamínicos hay. Entonces, todo el tiempo te están vendiendo. Por supuesto que todo lo que comemos tiene un bajo contenido nutricional. Hay que complementar de una manera. Las verduras y las frutas ya no son como antes, ya no son tan nutrientes como lo eran. Entonces, hay que complementar, pero hay que saber exactamente qué necesita cada uno de tu cuerpo. A ti te dicen, es que tú a determinada edad ya tienes que tomar vitamina, calcio, necesitas tu omega y no sé qué. Todo eso es bueno, pero primero analiza tu cuerpo, pero no tienes que ver si tu cuerpo lo necesita. No toda la gente necesita ni la misma dosis de agua, ni la misma cantidad de carne ni la misma cantidad de verdura. Cada cuerpo es diferente. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocerse. Ahora, nuestro origen de salud viene en el vientre materno. O sea, ¿nosotros qué nos alimentó durante ocho meses? Bueno, a mí ocho meses. A la mayoría de las personas nueve meses. Hay siete meses y no también. Sí, ¿verdad? Sí, bueno. Yo ocho meses. Pero en esos meses, prácticamente, nosotros vivimos de lo que come nuestra mamá, ¿sí? Claro. Con transformar los nutrientes y de ahí viene una salud de origen, una salud del vientre materno, que puede ser buena o mala. Entonces, y luego esa salud determina nuestra infancia, nuestro desarrollo en la adolescencia, en la pubertad. Y ya nosotros, ya cuando crecemos, estamos un poco más conscientes, pues entonces a lo mejor podemos tomar la decisión de tomar un buen camino para mi salud o tomar un mal camino, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante? Fíjense nada más. Si ahorita yo les muestro aquí, vamos a ver algo importante ahorita. Aquí me pusieron dos M's. No mencionaré quiénes son. Dos W's mayúsculas están apareciendo en el pizarrón para nuestros amigos de radio. Están escritas dos W's. Exactamente. Una W mayúscula que escribí yo y otra que escribió a media. Perfecto. ¿Qué es esto? M. Exactamente. Entonces, aquí vemos. Si volteamos el pizarrón, la W se vuelve M. Exactamente. Vemos que es una M. Ajá. Pero la salud la medimos con la W. Ajá. Ok. Entonces, este... Si quieres te lo... La camarita, nada más aquí, aquí lo pongo. Va, va, va. Fíjense nada más. Bueno, lo voy a poner... Ah, bueno, esta me queda más cerca. Entonces, este rango, este me determina cómo es mi salud. O sea, esta parte de acá arriba, cómo es mi salud de la infancia. Ajá. En tu caso, esta es tuya, ¿verdad? Esta es la cadernia. Esta es de ahora. Entonces, en tu caso, tú tuviste buena salud. Ok. De infancia. Ajá. Pero ahorita no tienes buena salud. Ajá. O sea, es tu cerebro que no está determinando, no está marcando buena salud. Y aquí es la salud que estás mostrando. Entonces, significa que tú tenías más salud antes y muestras más salud que la salud que tienes. Igual tú, amigo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ahorita, vemos y si alguien por ahí puede mostrar, este... Nos vamos a dar cuenta, no significa que estén enfermos o les va a pasar algo. Claro. Significa que es como tu cerebro y tu inconsciente te está... se está sintiendo. Y la buena o la mala salud, a veces tú dices, oye, Oscar, pero pues yo me hice análisis y yo estoy bien y todo. Hay veces que la salud, nuestra mente, la registra con respecto a nuestro agotamiento, cansancio y fatiga. Entonces, por ejemplo, si tú te sientes cansado, que ahorita, pues, es un factor... Sí. Porque yo te aseguro que si ustedes ven en sus apuntes, otra W no la tienen así. Veanla. La van a ver y va a decir, tenía razón, Oscar. Entonces, si tú la checas ahí, no la vas a ver tan bajita. La M no te sirve, ¿verdad? Bueno, puede servir. Ahí está la M. Es que la M sí me salió parejita. Exactamente. Ahí es donde te das cuenta. ¿Por qué? Porque en este momento es como te sientes aquí. Ajá. Como te sientes aquí, a lo mejor ahorita, te cansaste ayer, hiciste mucho ejercicio, te desvelaste, tuviste un problema o una situación y hoy no te sientes completamente bien. No te sientes tu cuerpo saludable. Exactamente. Y entonces, aquí determina. Más o menos, este, ahora estará más o menos como en un 7 en salud y Amelia como en un 6. Un 6, sí. Sí. Entonces, ¿qué significa? Que esto es, este, mira, una buena salud, una muestra de una buena salud, ya estás hablando de 8, o sea, es una súper buena salud. Esto tendría que ser en tema grafológico, que tuviera la parte del medio de la W hasta arriba, digámoslo así, para que se viera que realmente estás con salud. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, podemos ver en gimnasios los logotipos, que muchos de estos se extienden hasta por acá. O sea, la última, para que dicen, tú muestras una salud impresionante y un poder. Hay varios gimnasios que ahí he visto que tienen así, ese rasgo de aquí, súper alto, ¿sí? Pero esto de alguna manera está disfrazando una realidad. Exacto. O sea, vas ahí a ese gimnasio y te vas a sentir súper bien. Vas a aparentar más bien, porque esto es apariencia. No es la proyección a futuro que había entendido, no. Es como tú aparentas. Tu verdadera salud está aquí. Ya. Y esta salud va a determinar. La de en medio. Tu futuro, pero a través de tu buena salud hoy. Ok. Hay personas que tuvieron muy mala salud, vamos a pensar que está así, y hoy tienen buena salud. Ok. Entonces dicen, yo traía muy mala salud de niño, pero pues crecí, ya me alimentaron, me dieron. A ver, Oscar, ¿qué tanto tiene que ver? Porque yo ahorita me trataba de imaginar a un maestro, si hago la W así como la que borraste ahorita con el primer, el trazo hacia abajo muy cortito, pues me hubiera dicho, esto no está mal hecho. Está mal 10 veces o 5 planas con la W bien hecha. ¿Qué tanto es como te enseñaron? Es más, a ti te la enseñan así. Es que a partir de yo escribo. Sin embargo, o sea, en términos reales, la escuela nos enseña, o sea, la mayoría de las letras que nos enseña la escuela está mal. Entonces, por eso es que pues he estado enviando yo sexenio a sexenio, pues a los secretarios de educación, una implementación de una transformación grafológica comprobada de cómo muchas cosas de estas puede totalmente cambiar la vida de los alumnos a través de su inconsciencia. Pero si escribiéramos diferente, ¿nos entenderíamos, leeríamos? La W es así y así tiene que escribirse. Mira, a ti te pueden decir, a ver, ¿por qué a los dos las enseñaron la misma W? ¿Por qué tú la haces así y tú así? Pero yo 20 años, este, ahora 20 o 30 años después que yo. De alguna manera, a ti te enseñaron una letra, pero tú acabas haciendo una letra. No existe una letra igual en todo el mundo. Ah, no, cada quien tiene la suya. Entonces, como cada letra decir, ¿por qué? Pues es tu cuerpo, es tu mente, es tu inconsciente el que está reflejando cómo te sientes, cómo piensas y qué emociones están transitando en ti a través de tu escritura. Recordemos que escribimos nosotros con el cerebro y no con la mano. Entonces, nuestro cerebro es el que envía esta información. De alguna manera, la caligrafía, lo que mencionaba ahorita, Ame, también influye, pero tú mencionas, justo para tema educativo, el poder hacer un cambio. Sí. ¿Basándose en qué consideras que no están bien? Claro, mira, la caligrafía tiene que ver mucho con la parte estética. Ajá. Pero aquí realmente con el conocimiento real. Si, por ejemplo, vamos a pensar que yo les diga, ¿saben qué? Esta es una dobleu terapéutica poderosa que les va a dar mucha salud, fuerza, equilibrio, va a hacer que todos los componentes, sus células, todos los átomos de su cuerpo absorban los nutrientes, se sientan bien, estén preparados, etcétera, y ahí se van a dar cuenta del poder. ¿Qué pasa con esto? Si se dan cuenta, también en medio existe lo que es un alfa, que es una excelencia. Entonces, ante la excelencia. Y si yo quiero convertir esto en una mamá, también convierto una mamá por excelencia. Al voltear el pizarrón que da Ame. ¿Qué estoy haciendo? Inconscientemente, estoy tomando toda la salud de mi mamá, aunque no la haya tenido. Inconscientemente, yo reconozco desde mi origen, desde el vientre materno, que estoy saludable y lo llevo hasta mi vida diaria para codificar en mi mente una salud. Si mi mente se codifica saludable, entonces mi mente va a mandar información a todo mi cuerpo para comportarse y trabajar como a una persona saludable. Tú mencionas una W terapéutica, es decir que bajo esta manera grafológica podemos llevar una terapia para nosotros cambiar o ajustarnos en ese sentido. Para lo que decías en la transformación de una propuesta caligráfica en el sector educativo en donde primeramente, pues solamente las autoridades les explique por qué esto cambia. Ellos mismos lo pongan a prueba y dicen, oye sí, pues sí me ha funcionado esto o esto. Tu relación con papá, tu relación con papá. En la educación siempre se ve primero el ser, después el saber y después el saber hacer. Entonces nosotros tenemos que atacar al ser. Es imposible. ¿Cómo es posible que un niño vaya a estudiar, un niño vaya a aprender, si ni siquiera ha desayunado? Para quien quiera mejorar su salud, ¿qué le sugerirías? Esta W terapéutica. Esta W terapéutica. Esta W terapéutica. ¿Qué es como? Bajo esta conciencia, ¿sí? Y que la haga en rojo 21 veces. Lo que te decía, es una plana o cómo se maneja. 21 veces en rojo. Es como si fuera una U muy redondita, redondeadita, porque la W la hacemos como en pico, ¿no? Exactamente. Y esta es como si fuera una U redondeada en medio del palito, de en medio, que sería palito, aquí no es palito, aquí es un alfa. Esto si te pones a ver, si yo le continuara esto, esto prácticamente vienen siendo resortes. Sí. Entonces, los resortes implican que yo fluya, que yo pueda ir con mi vida, que yo no tenga obstáculos, que yo me sienta bien, que yo pueda empoderarme y pueda totalmente, pues bueno, conectarme con la vida, conectarme con la salud. Pero sobre todo aquí, lo más importante, fíjense nada más, si yo me conecto con mamá, me conecto con la alimentación. Yo les decía, mi mamá es la que me dio, me cría aquí, ¿no? Sí. Pero me da creación, después me da de comer, entonces viene la cría, o sea, la crianza. Me crea, me cría. Me cría. Y después, ya cuando, cuando ya no, 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 no te da leche mamá, entonces ella con todo el amor del mundo te prepara los alimentos. Por eso es que la salud viene precisamente del amor de la mamá al preparar los alimentos a los hijos. Entonces, yo pongo mucho la M de McDonald's, que es el sustituto de mamá, ¿sí? Entonces dicen, aquí está mamá que te va a apapachar porque tu mamá no quiere cocinar, pero aquí es el sinónimo, por eso es el éxito de McDonald's. O sea, inconscientemente. O sea, es una M redondeadita, totalmente redondeadita. Tanto la mamá como los hijos, realmente lo que están buscando es el apapacho materno. Fíjate cómo, en cuanto a mercadotecnia, utilizan estos signos, esta grafología, para hacer que nuestro inconsciente diga, voy ahí, porque ahí está el apapacho. Hoy en día está reconocido que son... Aunque sepan, no sé si sabe rico o feo, pero ahí está el apapacho. Sí, exactamente, las hamburguesas más vendidas del mundo y las hamburguesas más feas de todo el mundo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, perdón. Los niños no opinan lo mismo. Y los niños realmente ni comen. Van y buscan. Los niños realmente ni comen la hamburguesa, realmente van a jugar. No, lo que tienen es el juguetito. O van por el juguete, ese es el marketing, pero realmente se sienten en casa, dicen, voy con mi mamá a McDonald's. Entonces, esta fuerza inconsciente que llega a través de la grafología, obviamente llega a la publicidad, al marketing, a la tipografía, al diseño gráfico, a los ámbitos políticos, académicos, terapéuticos, jurídicos y demás. Bueno, porque no los utilizamos a favor, a favor de la vida, a favor de la humanidad, a favor de todo, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer ese esfuerzo, vamos a promover. Pues vamos a hacer esta M. Veintiún veces en rojo, este tipo de doble U terapéutica. Ahora, quien lo haga, por favor, si alguien del público dice, yo ya lo hice y sí me sentí bien, que nos empiecen a compartir sus experiencias. Por supuesto, que te hablen, 442-274-3699. Exactamente, Diplomados y Terapias, con mucho gusto, ahí los espero, para que transformen su vida de forma positiva. Oscar Belmond, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y hablando de mamás, vámonos a Mamás Financieras, parte 2, Roberto Ander está con nosotros. Mamás Financieras, parte 2, vamos a ver en qué nos quedamos. Roberto, bienvenido, Roberto Ander. Gracias, hola, hola a todos. Qué gusto tenerte aquí de nueva cuenta, porque ya estábamos haciendo nuestras anotaciones con mamás, hacia dónde movernos, cómo ayudarnos y ayudar a nuestros hijos, y en qué nos quedamos, Roberto, recuerda. Mira, empezamos hablando acerca de cómo el lazo materno es muy importante en la transmisión de la abundancia. Sí. Cómo mamá me enseña, ahorita... Sí, justo lo que decía Oscar, en otro sentido, pero sí... Claro, cómo el alimento, ¿no?, se transmite, y entonces hay toda esta transmisión genética y de amor y todo esto. A propósito de esto, estaba yo leyendo un libro de donde sale toda esta transmisión que da la mamá. Este libro se llama Este dolor no es mío, de Mark Walling, y entonces ahí habla un poco de epigenética, que es la transmisión de los traumas de generación en generación. Y cómo la mamá transmite, para bien o para mal, toda una carga genética y todo un conocimiento y un contexto que muchas veces nosotros podríamos decir que no nos corresponde, que no es nuestro. Entonces, en este libro hay una frase de Nietzsche que dice que hay que tener caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzarina. Y lo que quiere decir es nosotros debemos de tener caos en nuestra vida para poder sobreponernos y salir adelante. De alguna manera ese caos nos puede motivar a hacer ese movimiento. Completamente. Y de hecho, déjame entrelazar las cosas con lo que estamos hablando de las mamás. Entonces, déjame te voy a decir otra frase de Michael Hopf que dice Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos buenos. Tiempos buenos crean hombres débiles. Y hombres débiles crean tiempos difíciles. Y entonces se hace un círculo vicioso. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros, como padres y las mamás en particular, cómo pueden terminar con este círculo vicioso y convertirlo en un círculo, pero virtuoso, para bien? Entonces, creo que esa es la parte que estábamos analizando la vez pasada. Y que hoy quiero retomar con tips muy puntuales y con historias también muy puntuales. Hace unos años conocí a una abogada de, me parece que de Guanajuato, Maricarmen, y entonces a ella le estaba yendo muy mal, muy mal. A punto de cerrar su despacho, estaba en un declive, en una crisis, muy bien, ¿sí? Y entonces, de repente, empezamos ella y yo a hacer un trabajo financiero y me permití recomendarla con un terapeuta. Y ella empezó a trabajar esta parte emocional, cognitiva, con un terapeuta. Y entonces me contaba que las conclusiones a las que llegó fue que su abuelo, muchos años antes, había tenido una parcela en donde explotaba a mucha gente. A ese abuelo le iba muy bien, el abuelo hereda a la mamá, ¿sí? La mamá siempre estuvo con tiempos buenos, entonces fue una persona débil, por llamarlo así, y entonces termina por tronar el negocio que tenía el abuelo, y entonces a ella le vuelve a tocar tiempos difíciles. Exacto, empezar de cero, digamos así. Así es, y Maricarmen tuvo que sobreponerse a esa adversidad y empezar a trabajar sobre ella, sobre su conciencia de esto de la epigenética, que empecé diciendo esto. Exacto, que tanto estamos cargando. Que tanto estamos cargando cosas del pasado, y se da cuenta en el trabajo emocional que hizo, que ella cargaba traumas del abuelo, que ella no había podido conciliar, luego se da con el traspaso de los bienes a su mamá, su mamá no muy inteligente financieramente, y ella vuelve a empezar la historia, y hasta que no se da cuenta de esto y lo hace consciente, el despacho jurídico de Maricarmen empieza a salir adelante, y hoy es una abogada prominente. Realmente esta transformación empieza desde una conciencia real de lo que está pasando. Desde una conciencia, claro. Y son de los tips que hoy quiero platicar y decirles, ¿no? Cómo una persona debe cortar con el flujo familiar cuando éste no lo lleva al éxito. Cuando la historia familiar o la transmisión genética familiar de esos traumas no lo llevan a ser una mejor persona, una mejor versión de sí mismo. Sí. Entonces esta persona debe hacerlo consciente, empezarlo a trabajar de manera emocional y también de manera financiera para tratar de meterse en hábitos buenos, pero de manera consciente y de forma deliberada, dirigida, planeada, y empezar a construir sobre lo que no venía construyendo. Eso hablando de que nuestro pasado no haya sido favorable, de que haya habido un caos y que en nosotros esté ese cambio. ¿Qué pasa cuando la familia y todo lo previo a nosotros fue de abundancia? ¿Cómo permanecer o cómo mantener sin llegar a que se genere este círculo? Bueno, mira, te quiero platicar un poco. Yo creo que todo lo que venimos cargando y nos van transmitiendo se habla de abundancia. Hasta las cosas malas son abundantes. Y creo que como ejercicio podríamos decirle a la gente, si alguna vez ha pasado por una calle con baches y de repente cae en un bache y más adelante otro bache y más adelante otro bache, hasta los baches son abundantes. Entonces yo creo que esto te lo digo así, porque yo creo que hay que empezar a cambiar la interpretación de las cosas que nos suceden. Y yo creo que la transmisión genética de la que estamos hablando, de todos estos traumas, pueden jugar para bien o para mal, pero de acuerdo a nuestra interpretación. Claro. De acuerdo a lo que nosotros tomamos de eso. Entonces, aterrizando la pregunta que me haces, que es buenísima y te la agradezco. Yo creo que si la historia familiar nos hace crecer, tenemos que verla de manera consciente y seguir haciendo las cosas que la familia nos transmite, esos hábitos, esa situación que enriquece y tratar de actuar de manera deliberada y consciente hacia mejorar todavía la versión de nosotros mismos y ponerle un granito de arena a lo que viene haciendo el abuelo, la mamá o el papá. Claro, potencializarlo al final del día. Y potenciar de alguna manera esa historia familiar. Y si nos damos cuenta que esa historia familiar nos detiene, yo creo que debemos aceptarlo, hacerlo consciente y empezar a trabajarlo. Creo que es una de las cosas que podemos empezar a hacer. Me encanta el que tengamos que hacerlo de la mano con un tema emocional, porque creo que de ahí vienen también todos los bloqueos para abundancia en general, no nada más en tema financiero. Completamente. De los tips que nos mencionas, Roberto, cuéntame. Mira, vamos a empezar a ver algunos tips. Creo que el primero que yo quisiera transmitirle, sobre todo a las mamás financieras de las que estamos hablando, es creo que debemos aprender a decretar un sí en nuestro corazón respecto de nuestros hijos. Y decirles a nuestros hijos lo amados y lo deseados que son. Y en este sentido, empezar a construir personas emocionalmente fuertes y también financieramente fuertes. Hay un gran vínculo entre lo emocional y lo financiero. Y lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí. Que cuando no estamos bien emocionalmente, salimos y qué me compro, ¿no? Y cómo podemos sustituir un tema emocional con un tema financiero y yo me lo puedo comprar y así. Exactamente. Roberto, vamos a ir rápidamente a un corte, pero regresamos con todos estos tips que nos estás dando, porque al final del día creo que como mamás tenemos esa responsabilidad también de darles estas herramientas a nuestros hijos y sumar las herramientas para nosotras mismas. Vamos y venimos. Estamos hablando de mamás financieras aquí en Confianza. Mamás financieras es el tema con el que estamos y regresamos aquí con Roberto Andere. Ya nos está dando tips para que nos sumemos como mamás financieras en positivo para crear estos vínculos con nuestros hijos para el tema financiero también en tema emocional. ¿Cómo estás, Roberto? Estábamos en el primer punto. Sí. Y cuéntanos, recuperemos un poquito esta información. Sí, fíjate, decíamos cómo decretar un sí en nuestro corazón para enseñarles a nuestros hijos que todo es abundancia y que ellos aprendan a reflexionar y a tomar lo bueno de las cosas. Qué maravilloso es que ante una situación nos quedemos solo con lo bueno y lo hagamos consciente y dirijamos de manera deliberada nuestras acciones para construir sobre las cosas. Y si algo no es tan bueno, es medianamente adverso o muy adverso, pues bueno, saber cómo podemos aceptarlo, retomarlo y convertirlo en algo bueno. Ese sería el primer tip del que veníamos hablando. Perfecto. El segundo es enseñar a nuestros hijos a trabajar sobre las consecuencias y no sobre las culpas. Hay un libro que me encanta de Freddy Kaufman que se llama La Empresa Consciente. Él tiene muchos libros, pero tiene dos libros que a mí me gustaron mucho. Uno es La Revolución del Sentido y el otro es La Empresa Consciente. Y toma él todo este sentido de vida y habla sobre la diferencia entre culpabilidad y responsabilidad. Y entonces dice, culpabilidad es la habilidad de repartir culpas. Y entonces ahí se actúa desde ser víctima y tomar en cuenta que lo que nos está pasando es culpa de nuestros padres, de nuestros ancestros. Y la responsabilidad, él dice, es la responsabilidad, la habilidad de responder a las cosas. Asumir que es tuyo y que tú tienes en las manos la forma de responder y de salir avante en una situación adversa. Entonces, él lo que plantea en estos dos libros es, ¿qué papel quieres jugar? ¿El papel de víctima o el papel de protagonista de tu historia? Entonces, para con nuestros hijos, yo lo que recomiendo es que las mamás, sobre todo, puedan ayudar a los hijos a tomar este acto de responsabilidad, conociendo las consecuencias y no haciendo sentir culpable a los hijos. Eso es, para mí, uno de los elementos más importantes que puede tener una mamá para con sus hijos. Correcto, ¿no? Que salvar la vida en todos sentidos. Completamente. Porque al ratito, pues ya fue culpa de mi mamá que no me salvó bien o que me salvó. Oye, es muy bueno esto que dices, porque mira, cuando nosotros utilizamos este lenguaje de salvar a nuestros hijos, lo que estamos haciendo es ponerles un tiempo fácil, un tiempo bueno. Y entonces, ante esto, lo que estamos haciendo es hacerlos débiles. Claro. Entonces, yo creo que debemos enfrentarlos y decirles, con tus capacidades, que son muchas, tienes que enfrentar esto y salir adelante. Correcto. Porque si nos la pasamos limpiando lo que ellos van tirando, pues entonces, ¿en qué momento? O limpiándoles el caminito para que caminen sin ningún problema. Nuestros hijos en qué momento, pues van a saber cuáles son sus características y realmente sus habilidades para salir adelante. Claro, fortalezas. Y un último tip con el que me gustaría cerrar esta parte de madres financieras es realmente aprender a analizar todo lo que viene de nuestra familia, de nuestra madre, por ejemplo, en el sentido de abundancia y en el sentido financiero. Aprender a aceptarlo sin juicio, sin juzgar a nuestros padres. A los padres no se les juzga, se les acepta. Ya fueron. Y en nombre del amor a veces no se hacen las mejores cosas. Sí lo entiendo. Claro. Pero también fueron en nombre del amor. Por supuesto. Entonces, de alguna forma, aceptarlo y empezar a construir de manera deliberada sobre lo que venimos nosotros cargando y definir qué es nuestro y qué no nos corresponde. Correcto. Pues al final del día creo que se engloba en la responsabilidad de cada individuo, sea mamá, sea hijo, pero pues al ser madre, darles estas herramientas para que sean ellos los que sean los protagonistas de todo, sus emociones y el tema financiero. Exacto. Roberto, ¿en dónde te pueden encontrar? Pues en roberto.andere.org.mx, si me mandan un correo, o a mi WhatsApp, que es el 55-9145-9150. Excelente, Roberto Andere. Muchísimas gracias por esta información. Ya cerramos este tema. Ya veremos en tu siguiente participación cuando vengas con nosotros qué más podemos aprender de finanzas. Y es momento de filosofar, de pensar, de estar locos como normalmente nos llegamos a decir entre nosotros. Y ya está aquí José Luis Almada como músico, poeta y loco. Vamos con ello. El valor de la resistencia en la adversidad. Dice José Luis Almada que vamos a hablar de eso, pues hablemos de eso. ¿Eso dijo? Eso dijiste tú, lo tengo por escrito. ¿En serio? Aquí están mismo. El valor de la resistencia en la adversidad. Me estás vacilando. ¿Qué onda con este tema? Es que se necesita tener un buen humor también para abarcar tanta cosa rara que dije ahí. A ver, primero dices, luego te desdices. El asunto es, ¿qué es la resistencia? Sí, como que no quieres algo porque te está incomodando, como que metes freno de mano. Me resisto a un cambio, me resisto a un abuso, me resisto a algo que no sea. Me resisto a sufrir. Me resisto a sufrir. Es decir, hago todo lo posible por no sufrir. Pero a veces me resisto a un cambio que no solo no me va a hacer sufrir, sino que me va a hacer bien. Me resisto a hacer ejercicio sabiendo que me va a hacer bien. También. Ese tipo de resistencia ya no he caído. Ese no vamos a hablarlo hoy. No. Ok. Pero depende mucho. Ah, es que escogiste canción que tiene que ver. A ver si le suben, por favor. El asunto que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré, para seguir viviendo. Claro, resistiré para seguir viviendo. Claro. Pero es algo que me molesta. El asunto específico, perdón. Es algo que me molesta. No, resistiré. Tendré la fuerza para superar. Ok. Ya entendí. Esa es la connotación. Tendré la fuerza pese a todos los pesares. En el caso de Estela Raval, que en algún tiempo de la vida de un grupo argentino, que se llamó Los Cinco Latinos, ella era la primera voz. Sí. Era una jovencita. Y hacían los covers en español, siendo argentinos ellos, de algunos hits que llegaban de Estados Unidos. Eso los hizo populares. Entonces, pasa el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. La señora se hace mayor. No tan mayor como yo, pero más o menos. Pero un poquito. Pero sí. Un poquito. Una rayita. Y sufre cáncer. Ajá. Está a punto de morir de cáncer. Y ocurre que su mentalidad, su espiritualidad, como le quieras llamar, o todo junto, le dice, aguanta. La vida sigue siendo hermosa. Aguanta. Supera la cuestión. La enfermedad. No quiere decir que no esté propensa todavía a alguna cosa, pero el hecho es que resiste y toma la fuerza necesaria para vivir su vida plenamente. Y qué letra, ¿no? Resistiré para seguir viviendo. Desde luego, si la pudiéramos escuchar palabra por palabra, nos pueden repetir desde el inicio, por favor. Porque tú la puedes cantar o la puedes escuchar sin ponerle atención al sentido de la canción. Exacto. Pero si le ponemos atención. A ver, vamos a escucharla. Nos regalan la repetición, sí. Correcto, correcto. La letra. La letra. Ahí vamos con la letra y todo se nos pasa. Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo ver silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Por el amor de Dios, qué cosa, qué forma de decir. Y yo creo que la mayoría de nosotros hemos estado en momentos, esos momentos terribles que crees que no hay salida, que se te cerraron todas las puertas y que hay una fuerza interior, una vocecita. Necesita, no sé si es Pepe Grillo, la conciencia o de dónde sacamos esa fuerza para decir Tus ganas de vivir Tengo que seguirle Tus ganas de vivir No me puedo vencer, no puedo tirar la toalla Y pues me parece que en estos momentos si hay alguien que está pasando por un momento duro Les platicaba al inicio del programa de, bueno, tantos programas de salud que hay, tantos programas de cáncer de mama, que es lo que pasó esta mujer Que si están pasando por un momento así, resistan, resistan y saquen esa fuerza Sea problema de salud, sea problema económico, sea problema de pareja, si estás atravesando por un duelo, por un divorcio, por lo que estés pasando, resistan y vas para adelante No te des por vencido, nunca, ni aún vencido Para tomar fuerza solamente, para tomar vuelo No más tantito No más tantito, tomas vuelo Absolutamente Yo creo que en eso implica la dignidad humana y las ganas de vivir Es poderosa Claro Esa sensación Porque pese a lo que pese, vivir es bonito Vivir es una maravilla Sí, sí Y se nos va tan rápido la vida Somos un instante en este universo que lo que estemos aquí, pues hay que vivirlo bien y con ganas Bueno, hasta la palabra vida es cortita Hasta la palabra, sí, rapidísimo, se nos va en cuatro letras y se nos va en un suspiro la vida Así es que lo que tengamos de vida, que sea con fuerza, que dejemos pues esa huella de alegría, de sí pudo, de siempre le echó ganas Resistiré Cuando me vaya del cocol, cuando me rompa la rodilla, cuando... ¿Cuándo se la rodilla todo bien? Va la rodilla todo bien, ya, 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 ya quedó lista para la otra caída No, no es cierto, no caminen con el celular Pues no, ¿verdad? Ya no Ya no, pero sí, este... Hay que resistir, que se amoló la rodilla, pues hay que resistir, que tienes un dolor físico, mental, emocional, hay que resistir Eso se transforma en la palabra, sé valiente Sí, y hay que hacer lo que se tiene que hacer No resistir pasivo de, bueno, pues aquí estoy resistiendo la adversidad, no No, 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 no Resiste, pero ¿qué tengo que hacer? No es lo mismo ser valiente, que ser consecuente, que ser... Ay, yo pensé que iba a ser otra cosa Que ya ni modo Sí No, no, ya ni modo Esto me tocó, ya ni hablar Como dijo el que vendía mangos ¿Qué? ¿Qué dijo? Pues mangos ¡Ah! ¡Mango! ¿Y yo qué dijo el que vendía mangos? Mangos, exactamente, con valentía, resistiendo con inteligencia, buscando las mejores opciones Si es un asunto de enfermedad, buscando médicos, buscando hacer lo que se tiene que hacer José Luis, qué buen tema, yo dije, ¿qué vas a hablar? ¿Qué onda con resistir? ¿Y qué es esto? Es que... Me gustó Es que todos los días tenemos que estar en esa situación, todos los días Fíjate que te vamos a cambiar la sección, músico, poeta y loco, se llama tu sección Pero te has vuelto muy filósofo últimamente Medio filósofito Medio filósofito, muy filósofo Gracias José Luis Almada, un gusto como siempre, un placer que estés aquí en el programa Y nosotros vamos a viralízate, Abraham González ya llegó ¡Viralízate! ¿Cómo estás Abraham González? ¿Cómo estás? Llegando, corriendo, sudando Bien ¿Calor? Bien ¿Cómo va el calor? ¿Bien? No, fíjate que hoy amaneció ¿Verdad que raro? Pero rico Raro rico Sí, el friecito rico, el airecito fresco Es que está nublado y eso se agradece Sigue así porque hemos estado dos horas aquí adentro del foro Entonces afuera se sigue igual Que amaneció muy nublado, ¿verdad? Sí Que fue el comentario de hoy, ¿qué le pasó al sol? Se nos escondió tantito Se nos escondió en las nubes Se fue de pinta Pues está bien Pero sí se agradece un poquito Que descanse un ratito Claro Y nos refrescamos Sí, 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 literal ¿De qué nos vas a platicar hoy? Hoy vamos a platicar hablando de que está nublado Sí Y pues de esto de que hoy amaneció un poquito más rico, más fresco Buenos días, amigos y amigas que nos están viendo Es, mira, de hecho esto en algún momento ya lo había platicado A mí se me hace muy interesante Pero hay muchas teorías en internet sobre este tipo de inventos Teorías que hablan sobre qué tan cierto es que pueda funcionar a largo plazo En algún momento ya te lo había platicado a mí Pero es un señor que anda por el mundo Ajá Con un proyecto personal, un emprendimiento personal En donde está haciendo tecnología atmosférica ¿Y a qué me refiero con esto? Inventó una máquina Ajá Que hace agua a raíz del aire Así como lo escuchan Ok Agua a raíz del aire Y de hecho, básicamente lo que estamos viendo en este momento en video Es justamente la descripción de cómo es que lo hace Pero miren, no se preocupen, yo se los voy contando Por favor Resulta ser que a este tipo de tecnología O este tipo de implementación que está haciendo esta persona en Estados Unidos, por cierto Básicamente se le... Al aire, o sea, a la atmósfera, al viento, a las nubes que hay en la atmósfera Las atrapa en una especie de máquina como de bóveda Con lo que pareciera ser paneles solares, muchos radiadores y demás Y resulta ser que la mitad de esas nubes, de ese aire De lo que captó De lo que capta La convierte en agua Y esa agua al final se va a un contenedor dentro de esta máquina Que asimila más o menos a lo que podría ser una planta eléctrica Gasolina, más o menos, para que se den una idea Pareciera ser una de estas plantas que hay en los conciertos y demás Pero a esto se le llama generación de agua atmosférica Literal, pues como les digo, aspira el aire del entorno Luego la enfría y se convierte la mitad en agua Y pues la mitad sigue siendo como aire Lo interesante es que este es un proyecto que ya se ha hecho muy viral en redes sociales Porque pues bueno, está llevando agua a comunidades donde no las hay Pero también, pues bueno, ya saben que parte de la magia del internet Pues los comentarios Hay quien empieza a decir que tenga cuidado Que porque en algún momento a alguien no le va a gustar Y que no sé qué Pero el 90% de los comentarios son maravillosos A favor A favor Es el agua de las nubes Porque sabemos que en las nubes hay agua Sí, pero aquí no nada más es de las nubes También del aire, aire, si nubes hay agua Sí, exactamente Qué maravilloso Y me metí a investigar cómo es que funcionaba esto Porque sí hay una teoría científica Y muy muy grande atrás Y la generación de agua atmosférica básicamente No es un proceso totalmente nuevo O sea, que se inventara ayer Pero más bien aquí el tema es pues también el presupuesto Porque no es nada barato Entonces no es como que alguien fácilmente pueda comprarlo para su casa Así como un panel solar, por ejemplo Que es muchísimo más accesible Quizá estamos comparando De entrada nada más ver el tamaño de la máquina O sea, es quizá lo de unas dos, tres plantas eléctricas a diésel De entrada el tamaño Y además, pues bueno, tiene cierto mantenimiento Lleva una cierta revisión, inspección y demás Pero es un invento maravilloso Es un invento maravilloso ¿Por qué sí? Vamos a ver qué sucede Es un proyecto que creo yo, no sé ustedes qué opinan Había algo que mencionamos de una avioneta que bombardeaba nubes En Dubái En Dubái Ajá Y caía agua Que luego se les pasó la mano Sí, sí, sí ¿Es algo similar? No Esto no bombardea, nomás atrapa Sí, solo atrapa Un receptor más bien Sí, es como los purificadores de aire Haz de cuenta Sí Pero aquí no purifica el aire como tal Sino lo transforma Lo convierte en un proceso Que dentro del aparato Pues es inclusive una cosa patentada, ¿no? No, y que al final del día Ahorita lo estás diciendo Está llevando agua a comunidades donde no hay Y gratuitamente Exactamente De manera natural Y qué bueno que hay personas que lo saben hacer Que son creativos, no sé ingenieros O qué profesión tenga Pero que estén preocupados y ocupados Porque todos estamos preocupados Claro Pero no todos sabemos qué hacer Pero hay gente que sí sabe qué hacer Para tener más agua ¿Sí? Porque es un problema de todo el planeta Tierra Y sobre todo lugares donde es difícil, ¿no? O sea, vaya Desiertos Claro Lugares donde no llueve Sí, está canijo Está canijo Pero el que está canijo Y este sí, fíjense nada más ¿Quién es el canijo, cuéntale? Si les gustan los conciertos ¿Les gustan los conciertos? ¿La música? ¿La música electrónica? No mucho Pero pues haz de cuenta de que puedo ir Ok Podemos A mí me pueden platicar Te platicamos Pues mira, te vamos platicando Sí Que el siguiente video que estamos a punto de ver Es un video también que se hizo muy viral Porque es del DJ llamado Michael Cantio Es un DJ francés Pues dio un concierto en la Catedral de Laon Allá en Francia Pero usó esta Catedral Como parte del escenario del concierto Se parece Video mapping, ¿no? Hace video mapping en la Catedral Hay quienes dicen que es como una versión muy pequeña de Notre Dame y demás Pero básicamente todo su concierto lo hizo a través de la Catedral con video mapping Obviamente la Catedral cambia de formas, de colores, te transporta de repente el cielo O sea, ahí está la Catedral Esa es la Catedral O sea, esa sí le voy a creer Ahí está y la están pintando Es correcto Porque luego está y no está Como que parece que está Esa sí está Esa sí está Esa sí está y nada más le pusieron ahí un videíto para que se mapear Ok, luminosidad y ya quedó Es un video, se le llama video mapping Básicamente es como los proyectores Sí Donde das clases Que se proyecta en la Catedral Exactamente Se escanea la estructura arquitectónica Y a través de un proyector especial Y algunos efectos de rayo láser De racha láser Y otra cosa Como los monstruos Sí Pues hacen este tipo de espectáculos impresionantes Y ha dado la vuelta al mundo Porque es la primera vez que se usa un monumento Por así decirlo, católico Para una finalidad de entretenimiento Como la que este DJ pues hizo Porque aparte la iluminación sí es el video mapping Pero también hay iluminación que sale de la Catedral Por lo que se ve O sea, que debieron haber puesto Pues esos poquitos No nada más lo iluminan de afuera hacia adentro Sino que de adentro hacia afuera Entonces sí Pues se ve padrísimo Exactamente Esto lo hemos visto No con monumentos de esta índole Más con pirámides Ya es mucho moda Sí Los DJs, no sé qué En Totihuacán O en alguna zona arqueológica Pero hablando de monumentos Y en centros históricos Alguna vez vi De algún país También Vi el video Sí Como en los monumentos históricos En el centro, digamos De esa ciudad Pasaban como una obra de teatro Que tú veías los monumentos Y ahí estaba representada Que dices ¿Cómo? ¿Cómo le hacen esto? Justo Pues de hecho aquí en el centro de Querétaro Hubo en algún momento En Navidad No recuerdo en qué año Algo hicieron Hicieron videomapping En una de las estructuras Y estaba padrísimo Y se ve padrísimo En Dolores Hidalgo Cuando vas al Bueno, la última vez que fui al Grito Que sea 2018 La iglesia de Dolores Justo También tenían videomapping Pero hay quien se pone pilas Los que no se ponen pilas Es el video con el que empezamos La semana de nuestra primera chamba Híjole Ahora que hace Fíjense chicas Ahora que está haciendo calor Pues todos queremos un ventiladorcillo a la mano Claro Algo que nos eche a la mano A mí se me olvidó el mío portátil Y hoy era urgente Pues resulta ser que para que no se te olvide Aquí estamos viendo en el video en pantallas Un cuate que está contando Fajos gordos de billetes de mil dólares Está haciendo sus cuentas Está en la mesa Tiene muchos fajos acomodados Bien bonito Pero dice Ay, como que ya me dio calor Mueve su ventilador Ya saben lo que va a pasar Mueve el ventilador Y se lleva los billetes con la ventana abierta Se lleva todos los billetes con la ventana abierta No, una persona así no debe estar contando dinero De 100 dólares Pero tenía calor a mí Pero hay, por el amor de Dios Bueno, a ver, de inicio Si vas a poner el ventilador Normalmente cierra la ventana, ¿no? Porque si no se te va a ir el aire A ver, ¿no está actuado? No, 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 no No, hombre, no está actuado No, o sea, sí se le... No, hombre, señor ¿Y quién lo está grabando? No le subió agua al tinaco Esa es la cámara de seguridad, ¿no? Es la cámara de seguridad Ah, no le subió agua al tinaco Pero nada O sea, es que necesitaba aire para que le funcione Pobre señor Pobrecito Si los de afuera han de haber estado encantados Imagínate ¿Cuántos se beneficiaron con ese helicito? Bueno, ayudó al prójimo Imagínate a mí que fuéramos caminando de repente por abajo Es como el sueño de todos Si me cayera una lana del cielo, ¿no? Por favor Le cayó dinero del cielo a los que iban pasando por ahí No, madre No del cielo, de la oficina esta Y a través de la ventana viene ¿Se acuerdan que había un concurso? Que te metían en una Ah, sí Ah, sí, sí, claro Dejaban aire Sí Y soltaban dinero Bueno, era la ilusión de todo mundo, ¿no? Sí, sí, sí A mí me tocó, pues no con dinero Pero eran como unos en Kitsania Me tocó con unos Son choquichis También lo tienen para los festejados Te metes ahí Y agarras los tiquetsitos Acabo de ir al cumpleaños de mi sobrino Y yo me sentí que eran millones de dólares encima Luego hay que ir Eran tickets nada más para ver cuántos Para seguir jugando Te lo cambian por una pelota Para hacer ejercicio Para el músculo Gracias, Abraham ¿En dónde te encontramos? Muchas gracias, chicas Claro que sí En Instagram A, B Y un bajo show oficial A, B show oficial Y en Twitch YouTube y Facebook Soy A, B show Ahí mándenme sus mensajitos Y todo lo que gusten Y con mucho gusto Les comentamos Bonito Casi inicio de semana Muy bien Muchísimas gracias Ara, ¿ya nos vamos? Eh, ya nos vamos El día de hoy Nos encantó compartir con ustedes Estas dos horas de transmisión Recordarles nuestras redes sociales Para que nos puedan seguir A mi querida Amelia Cove La encuentran como En confianza con Amelia Y una servidora como Ara Rangel Oficial Mil gracias a todos ustedes Y mi querida Ame Que tengas excelente marca Me encantó tu vestido Ya lo voy a regresar Que dicen que es el croma Del programa Realmente precioso Muchísimas gracias Muchísimas gracias Queridos amigos Por habernos acompañado El día de hoy Gracias a todo el equipo Que hace posible Este programa Para que llegue hasta Sus hogares Sus oficinas Los coches Vehículos Donde nos escuchen Y donde nos vean Mañana en punto de 8.30 De la mañana Los esperamos aquí Para seguir platicando Muy en confianza Lindo martes Gracias por tu sintonía Te esperamos muy pronto Para seguir platicando Aquí en confianza Hasta pronto Chau Chau